de la pata del colibrí de este primer programa del 2017. Ya ustedes escucharon, estamos con el tema Manuel Rosales, después pasaremos a otros muy interesantes que tenemos también. Y por supuesto le vamos a dar la palabra a Pablo Pérez, dirigente. Yo he visto varios programas hablando de Manuel. Las experiencias que tal vez cada uno de nosotros vivió con Manuel en las diferentes áreas, en la política, en el campo periodístico, bueno, en tantas vivencias que cada uno... Ah, pues a mí tiene como 56 cajas que acaba de sacar para revisar. Yo creo que todos tenemos vivencias. Ángel fue concejal y no era Manuel alcalde, pero fue diputado cuando Manuel fue gobernador. Darwin en sus días de periodista en la calle, más articulista, más director de un medio. Bueno, damos también, Ronald, todo. Bueno, y uno más todavía. Fíjate, Manuel tiene ocho años, que todavía no va a cumplir ocho años sin pisar el Zulia, realmente. Sin hablar del Zulia, porque recuerdo siendo yo gobernador, había unos actos que tratábamos que Manuel pudiera hablar y Conatel llamó a reuniones a los dueños de los canales regionales que les prohibía sacar a Rosales en su momento. Por supuesto, el gobierno jugando a tratar de desbancar, no al nuevo tiempo, sino a la oposición en general. Manuel sale de la alcaldía, tiene que ir al exilio. Sencillamente recuerdo que ella a veces filtró la famosa sentencia que Ismael García denunció, le enviaban a Manuel al rodeo. Y bueno, tomó su decisión y fue respetada. Yo en lo personal apoyé la decisión que él fuera al exilio, porque Chávez en esa gira de octubre, y lo sentenció el 12 de octubre, te voy a poner polvo cósmico. Ese desgraciado. Ese desgraciado, mil veces desgraciado. La omisión, Rosales va preso. Entonces, conchole, cuando te van a decir, bueno, por ahí va el lobo, por ahí te van a fregar, te vas a meter por ahí mismo. Entonces, hay que buscar de mantenerse vivo también, políticamente. Ahora, luego del tema de Manuel, bueno, el gobierno agarró y carceló. Carlos Barbosa tuvo que irse al exilio, inhabilita a la chicha. Bueno, toda una serie de situaciones frente al Zulia, porque no fue una cuestión contra Pablo Pérez como gobernador, o contra el nuevo tiempo como partido. Fue contra el Zulia y contra la oposición general. Y vinieron a la región. Claro, con todo y eso, nosotros, claro, en el mismo 2009, bueno, vinieron las competencias, los aeropuertos, las vías, el puente. Y todavía en el 2010, nosotros logramos una victoria importante a la Asamblea Nacional. No fue tan holgada como la actual, pero logramos una victoria de 16 diputados que votaron al Zulia, con Chávez vivo. Y en plena función. Este, por primera vez, se gana el Oeste, que gana William, gana Elía, este, el circuito que hoy un Ibracho, le gana Juan Carlos Fernández, queda ahí en tela de juicio. Y logramos ganar los demás circuitos. Ganamos San Francisco con Montoya, le ganó Hernán Alisandro, ganó Mervin, ganó Freddy Paz, ganó Juan Romero. Bueno, y todos los circuitos, de embargo, logramos una victoria importante. Por supuesto, me tocó a mí le dirizar ese momento en el Zulia. ¿Qué hay un quiebre ahí? Bueno, cuando yo me voy a la campaña nacional y aspiro a la primera presidencia, ahí empieza a crearse un quiebre en el partido porque lamentablemente, este, en mi concepto, ya cinco años que han pasado, bueno, casi seis años, fue un error cometido de mi parte, porque el Estado había que mantenerlo en orden, había que mantener orden, porque Manuel a la distancia siempre ayudaba, siempre daba consejos, siempre estaba pendiente de las cosas, pero hay que estar muchas veces en el sitio. Por cierto, un previo, esas primarias a las que tú te fuiste y que tú estás ahorita, cinco años después, diciendo, a lo mejor fue un error, también es una jugadita de ciertos sectores de los amos del Valle de Caracas. Lo dejo ahí para dar una discusión para después. Claro, por supuesto, que necesitaban de darle a la primaria preeminencia. O porque no querían que pasara. Y salir alguien del Zulia, bueno, tantas cosas. Que no querían que pasara a alguien y preferían apostar a Pablo Pérez. Sí, bueno, tantas cosas que se presentan. Pero bueno, salimos de la gobernación, al partido le afecta y al Zulia le afecta. Bueno, Arias tenía 12 años sin estar aquí, fue candidato a la Asamblea Nacional en el 2010. Arias Chávez se lo impuso al PSUV, porque más ustedes que uno lo saben, las diferencias que hay en el PSUV con Arias, y se los impone y los pone primero en la lista. Después se los impone como candidato a gobernador y Arias, 12 años después, de la nada, gana la gobernación del Zulia. Y vemos lo que ha sucedido estos cuatro años en la gestión de Arias. Pero lo otro clave aquí, fíjate, Arias viene, es candidato y al partido, primero al Zulia, a la oposición zuliana es un golpe, porque pierde una instancia, a nivel nacional para la oposición fue un golpe también, porque la gobernación del Zulia, obtenerla, obtener esa instancia, iba a ser sumamente importante para lo que se presentó el 13 de abril del año 2014, que fue la elección presidencial de Maduro Caprini. Ahora bien, sigue el escenario, para la oposición es un golpe, para el partido también fue un golpe duro, bueno, tantas personas, de una u otra manera, dependían de la gobernación, el tema de estar pendiente en las calles, la gestión de gobierno, y llegó una nueva gestión, que al final lo que hizo fue tratar de destruir lo que se habían hecho en 12 años atrás, los ocho años que pasó mano la gobernación, los cuatro años que me tocó encabezar la gobernación. Ahora, ¿se han cometido errores? Claro que se han cometido errores. ¿Se han minimizado el partido en un nuevo tiempo? Mira, se han ido algunas personas, algunos dirigentes, a los cuales respeto, son amigos, otras personas se han incorporado, otros han regresado, pero lo importante aquí, no solamente es el partido, sino ver la unidad como un todo. El nuevo tiempo fue fundador de la mesa de la unidad democrática, siendo Omar Barbosa, presidente nacional del partido, conjuntamente con Ramón Guillermo Aveledo, que fue su primer secretario ejecutivo, que creo que hizo de muy buena manera. Bueno, se creó esa mesa de la unidad democrática y fue una instancia mediante la cual, en el año 2010, tratamos de unificar las candidaturas al Parlamento Nacional y se logró un avance. O sea, no estábamos en el Parlamento en el año 2005 y se logró un avance. Ahora, la realidad de la mesa, en la manera como se ha venido estructurando, el nuevo tiempo era el partido que venía sacando la votación de 77, 78, 80% de la votación de la oposición del sur. Claro, pero a pesar de eso, había candidaturas que no eran del nuevo tiempo y se respetaban. Candidaturas a alcalde en el 2012, candidaturas a diputados en el 2010, candidatos a diputados. no jugamos a agarrarse todo eso completo del nuevo tiempo, como de repente cualquiera lo hubiera hecho, porque jugamos a la unidad. Ahora, Rosales en todos sus años es el exilio. Ocho años. Prácticamente, bueno. ¿Ha crecido los demás partidos de la unidad? Mira, yo creo que ha crecido la unidad en general. Ha bajado el chavismo y creo que un sector independiente vasto que está en todos los estudios de opinión están allí. Y bueno, uno se siente en simpatía más por un partido que por otro. Ahora, el nuevo tiempo, como partido, necesita relanzarse. Yo le he dicho un programa, diferentes programas que he estado con ustedes, con Francisco y Ender, que les envío saludos aquí a los dos, a Francisco y Ender, que debe venir ahora. Y lo he dicho, el partido debe relanzarse. Decir que tú tienes que relanzarte y hacer una revisión seria, constante, renovarte sobre algunas cosas, eso no es ningún pecado ni estás hablando mal de nadie. O sea, yo creo que el partido tiene que hacer su relanzamiento. Y hacia allá, hacia allá vamos. Hacia allá vamos. Y por otro lado, Manuel, cuando anuncia, pues yo recuerdo que hablé con Manuel en marzo del 2015 en Panamá, me dijo, mira compadre, ¿qué opinas tú si yo me vengo o no? Si yo me voy a Venezuela. Manuel, es una decisión muy personal. Es tu pellejo. Porque sabía muy bien lo que iba a pasar cuando él llegara. Y hay cosas que Manuel tendrá que contar. No estoy autorizado para decirlo yo. De su preparación psicológica y anímica y personal, Manuel llega el 15 de octubre y de una vez estuvo en el helicóide. Inmediatamente. Pasó 14 meses en el helicóide. Mal negocio. Para lo que dicen que negoció. Sí, claro. Y fíjate, nadie, nadie, porque tú puedes estar si quieres en un apartamento si quieres. Igual estás preso. Igual estás preso. Entonces, a veces nosotros, digo yo nosotros porque pertenecemos a la oposición, y también juegan factores del chavismo. Claro. Juegan y juegan duro. Más que todo en el tema de las redes. Este, juegan a, uno no sabe, algunos rostros, otros sí dan sus rostros. O sea, yo no critico el tema de las redes. Bueno, cada quien maneja sus redes de su mejor manera. Pero juegan a que si Rosales viene bien acordado. Si nosotros más bien tenemos que sentirnos más bien contentos de que ojalá que Antonio lo liberen, que liberen a Leopoldo, que liberen a todos los estudiantes. ¿Pero hay un acuerdo de Rosales o no? ¿Qué acuerdo puede tener Rosales ahí? Con Rosales se ha habido algo y que la historia, porque la historia, dicen los historiadores que 10 años después, ¿no? Se empiezan a verlo. Mira, recuerdo en el año 2004, después del referéndum revocatorio que Chávez nos ganó el 15 de agosto, que aquí muchos factores dijeron, no hubo trampas, no Chávez nos ganó. Y a veces queremos malutilizar los sectores que nunca estuvimos a favor de Chávez o a favor del PSU o del MBR. Es decir, yo recuerdo que hubo una rueda de prensa ese 15 de agosto. Aquí hubo fraude, y jamás hubo fraude. Inmediatamente después hubo elecciones de gobernadores y alcaldes y les afectó a varios candidatos de gobernadores y alcaldes porque nuestro voto natural no participó porque tomaba una decisión de decir, hubo fraude. Por eso que la gente lo de la memoria corta es que iba hablando. ¿Y qué pasó en el año 2004? no ganó la alcaldía de Chacao en una oportunidad porque la clase media, media alta, que es la votación fuerte del municipio de Chacao decidió abstenerse? Bueno, y Manuel gana. Solamente dos gobernadores tenían. Manuel Rosales en el Zulia que se reeligió y Morel Rodríguez que había recuperado la gobernación de Noé Espada. Y recuerdo muy bien el día 2 de diciembre del año 94. Dos mil cuatro, perdón. 90 años de panorama. Y tuve la oportunidad de ser invitado y Manuel también. Estuvimos en ese acto y es la famosa foto de Esteban Pineda con Chávez y Manuel. En el entendido de que y Chávez ahí reconoce a Rosales en ese acto y dice el gobernador electo es Manuel Rosales y no se me olvida que mandó a parar firme a Rodrigo Cabezas y digo mira Rodrigo el gobernador es Rosales y fue el electo y usted me lo respeta. Entonces también hay un ente. Y se reconocieron, vamos. Es que eso tiene que ser así porque nosotros tenemos que